Son comerciales, conocidos, pero cada distrito también tiene su propio circo con sus propios talentos y esta vez nos vamos hasta Puente Piedra. Así es, porque en el lugar hemos visto que hay un joven de 28 años que está justamente promocionando su talento y su arte y por supuesto con entradas muy módicas para que las personas de todos los recursos puedan acudir. Veamos todos los detalles en el siguiente informe. Mes de junio, mes de la alegría y mes de los circos. La diversión y el entretenimiento llegó al Cono Norte con un show para grandes y chicos y al alcance de todos los bolsillos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Circo de las Estrellas. Mi nombre es Gersi Alexander López Arquinio, soy payaso y equilibrista. Si no me creen, síganme. Ay, qué bonito, estamos en la tele. Uy, estamos en la tele y miro. Bien, nos encontramos con parte del elenco del circo. Cuéntenme, ¿qué trata su show? Uy, un show con mucha diversión, con muchas sorpresas y para todos los niños, en especial para los niños más grandes también, para todos. Estamos ubicados aquí en el paradero La Piedra, mi amigo. El Zapayal. El Zapayal. Ay, ay, ay. Bien, los veo muy felices, pero mi pregunta es, ¿los fantasmas también vienen? Porque veo que están aquí en la espalda del cementerio. Acasito, nada más, con decirte que ayer estamos durfiendo ahí donde ves esa pista amarilla y por el que comenzaron a corretear. La gente corría. Sí, corría, corría. ¡Oiga! Oiga Les dije Que todavía no les toca Ven para acá, ya ves lo que te pasa Bien, nos encontramos con Jersey Pero quisiera saber, ¿cómo has logrado tener Tu propio circo, tu propio negocio? Claro que sí, como les cuento, yo soy artista desde los 12 años Desde que los 12 años partí de casa Y además me buscaba, me buscaba Pero bueno, me fui, me escapé con el circo Volví al año, me hice un payasito Luego me volví un gran equilibrista De la cual me abrió las puertas Para poder viajar al extranjero Y ya pues tuve yo mi primera carpa Cuando tuve 23 años Luego tuve a los 25 otra vez Y bueno, después nos ahorró la pandemia Y como que los sueños empezaron a vencer Pero este año se presentó una oportunidad Donde la familia Perita Zamora, pues me dijeron Jersey, ¿qué te parece si te llevas la carpa? Nosotros nos vamos al extranjero a trabajar Hoy por hoy me hago cargo De la carpa del circo Y también de 15 personas que son artistas Todos son artistas ¿Cómo ha sido tener ese negocio de circo Y haber atravesado el tema de la pandemia? ¿Cómo has hecho? ¿En qué te pudiste diversificar, perdón, en el trabajo? Uy, hubieron muchas cosas que hice, ¿no? Imagínense que de payaso a vendedor de pollo Imagínense la gente que me conocía Me decía Uy, no eres el payasito que venía a mi casa Claro, el siguiente hay que recurcharse Ustedes saben que tiene uno que, ¿no? Sorventar los gastos Y bueno, el dueño de la avícola me dijo Hoy tú no eres paquetesa acá vendiendo pollo Y me dice Ándate, vende a la calle Tú tienes buen floro, buen dialecto Verdad, verdad, listo Fui a la calle Después de vender pollo Falimos a hacer espectáculos en la calle La gente nos recibía con mucho cariño La manzanita, cuéntanos ¿De qué trata tu show? Vemos que la propuesta que estás dando Es una propuesta bastante sana para niños Claro, lo que nosotros tratamos de hacer Es dar a los niños Dar una comedia Un par de un espectáculo sanamente entretenido Porque hoy en día Hay muchos que usan otras palabras Que no deben usar Porque nosotros, recuerden que En este mundo trabajamos con niños Y los niños, el público se merece respeto Y nos encontramos con Luli Pampín Luli, cuéntanos ¿Cómo estás esta noche? Muy bien Emocionada De conocer a todos los niños y niñas Y todas las familias Que están ya aquí, ya listos Ya están ingresando Pocos minutitos de empezar Y estamos pues llevando mucha alegría Mucha diversión a todas las familias Desde Lima Norte, Zapayán No olviden, por favor, no olviden Jersey, una vez Artista Jersey, hemos visto tu show Que está dirigido no solamente a los niños Sino también hemos visto disfrutar a los grandes Así es, niños, adultos Toda la pasa bonito Todo se divierte Todos se llenan de emociones Cuando las personas entran al circo Niños o adultos Los niños se vuelven más niños Y los adultos vuelven a ser niños Que el circo es el único espectáculo Que reúne a padres e hijos Y aquí toda la pasa bonito Todos se divierten Todos se llenan de emociones De alegrías Y es un sentimiento que no tiene significado Ya saben, la temporada de circo recién empieza Están todos invitados No se lo pueden perder Ya saben, están invitados a estos circos Que si bien es cierto no son tan conocidos No son tan comerciales Pero están en sus distritos Y hay talento también para nosotros apoyar Vayan a estos circos a apoyar a estos jóvenes talentosísimos Así es, apoyar con ellos Vemos ahí No hay nada que envidiarle A cualquier otro show Pero por supuesto Pues hay quienes tienen el respaldo Los medios para hacer una difusión masiva Y además tengamos en cuenta Que los costos también de las entradas son elevadas Confany Pero estas son realmente populares Vamos a apoyar entonces Vamos con más Así es